en el aspecto de lo que quedamos de si están viendo los videos ya que esa es la medida para mí en este caso para ir monitoreándonos claro también la participación de clase me demuestra si están entendiendo o no lo ideal, si Daniel dime 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 Daniel no hay un problema, pueden consultarme algo un ratito acá está listo, entonces vamos a compartir a ver el video de razones hubo 18 visualizaciones eso no me importa mucho si no me importa de esta cantidad cuántos han estado viendo qué porcentaje ha estado viendo los videos digamos que una persona solamente ha estado viendo si ustedes sacan el porcentaje a 18 solo una persona ha estado viendo ¿está bien? y más o menos ha estado viendo los videos o sea de cierto a cierto minuto puedo ver que si estuvo viendo entonces sí pero solamente una persona ¿está bien? entonces ahí se ve solamente puedo decirles eso porque es lo que se ve o sea un porcentaje si tú le sacas el 7% a 18 te va a dar uno aproximadamente si sabemos sacar porcentaje claro no te preocupes no te preocupes Daniel está bien yo puedo entender eso no te preocupes si ya tienen problemas de internet yo puedo comprender por eso voy a revisar el fin de semana todavía las tareas ¿está bien? por eso no le estoy revisando a nadie todavía las tareas porque le voy a dar plaza a todos porque puede haber problemas de internet eso se comprende ¿está bien? solo les recuerdo ¿está bien? otra forma de ver su interés por la clase es este a ver qué pasó acá ah que se creó dice que no tiene tiempo para el plazo por el día que no cargo el archivo ya pues ya tengo que tener en consideración ¿está bien? pero recuerden que tienen una semana de plazo ¿está bien? voy a ser considerado con ciertas cosas pero tampoco aprovechan ¿está bien? recuerden que si doy una semana sus otros profesores creo que le dan menos tiempo ¿no? entonces también tengan consideración conmigo en ese caso porque a veces de repente me lo mandan no sé de repente me lo mandan el domingo la tarea de la semana pasada y está muy desfasado el tiempo ¿no? está muy desfasado el tiempo de previa pueden tener quizás horas que me lo mandan a las nueve la noche el día de ayer no tanto tiempo no he desfasado a ver Daniel lo que yo sí te pido es que si quieres imprimir algo sea la teoría y que los ejercicios copias ¿está bien? teoría y que ejercicios copias no estás muy atrasado si es que recién estás empezando no estás muy atrasado en mi curso al menos no ¿está bien? ya pues lo ideal sería que tengas un cuaderno lo ideal sería eso ¿por qué? porque al final los temas que hacemos acá te van a servir y que lo tengas en hojas no sé si sea lo ideal se te pueden perder ya entonces me muestras toma foto mira para creerte tomas una foto bien bonita y todo lo demás lo que les he pedido igual lo que les he pedido a todos es la tarea extra de que me lo hagan bien de que me lo expliquen y todo eso supongo que tú no lo has dado ese examen ¿no? pero bueno listo de cada curso entonces en todo caso yo puedo tener algunas falencias en ese caso pero no hay un problema toda la semana se da práctica toda la semana se da práctica hoy día vamos a tener otra práctica así que tienes que estar atentos hagamos algo si participan les voy a compartir el material ¿está bien? les voy a compartir el material y ustedes van a poder tener el material y hacer su práctica ¿está bien? pero si veo que no participan supongo que serán muy atentos ¿no? o no sé estarán en otro lado de repente puedo pedir su punto ¿está bien chicos? listo entonces participen cualquier cosa el problema yo les digo ¿cuántas faturas hacemos tanto? algo quiero ver así que están ahí ¿está bien? listo entonces comenzamos con la grabación ah no ya estamos con la grabación en el día que ya estamos grabando bueno entonces buenos días con todos chicos ya saben las pautas que les he dado entonces comencemos con la clase del día de hoy vamos a empezar con la clase de proporciones la semana pasada hicimos razones y ahora proporciones es una está muy relacionado porque si tienes razones proporciones este va a ser muy sencillo muy fácil ¿está bien? entonces ¿qué es lo que vamos a aprender? vayamos de frente a lo que vamos a aprender a definir y distinguir las clases de proporciones que sería lo primero segundo a identificar los términos de una proporción aritmética y una proporción geométrica como nosotros vimos en razón en razones vimos razón aritmética y razón geométrica ahora va a cambiar ¿está bien? vamos a ver otra manera de ver pero ahora con el tema o el título de proporción vamos a codificar y codificar los enunciados y símbolos relacionados con la proporción muchas veces no te dicen ¿no? pero a veces hay que saber reconocer por ciertos términos que nos dicen o nos tratan de decir de qué tipo de proporción estamos hablando ¿no? entonces ahorita vamos a aprender eso y también por último resolver problemas referidos a la proporción que no son complicados si entiendes la teoría bien que no es mucha son un ojo y medio van a ser vas a comprender este curso muy sencillo el tema más que nada ¿no? entonces comencemos proporciones ¿qué son proporciones? es la igualdad de dos razones y pueden ser de dos clases proporción aritmética ¿no? puede ser discreta o también vamos a verla después en el otro tipo ¿saben? pero vamos a empezar primero en orden porque si no vamos un poquito de repente no lo entiendan miren ustedes conocen la razón aritmética y la razón geométrica la razón aritmética era a menos b es igual a una razón de esa manera yo determinaba que esto era una razón aritmética ¿no? el r listo ahora en el otro caso la razón geométrica era esto ¿no? yo podría decir que esto es una razón geométrica porque es una división en este caso en proporciones va a ser la misma idea pero ahora vas a igualar razones aritméticas y geométricas como acá estamos hablando de proporción aritmética ¿qué se hace? se iguala dos razones aritméticas por ejemplo te dicen a menos b es igual a c menos d a menos b es una razón aritmética o sea esto puede ser igual a un r y si él igual a un c menos d también c menos d va a ser igual a r entonces profesor ¿esto es una igualdad de razones aritméticas? sí eso tiene que ver con proporción ahora ¿es importante que sepan los nombres? sí tienen dos tipos de nombres ¿no? que son que el a y el d se le llaman los extremos y el b y el c se le llaman los me los medios ¿está bien? ahora tienen otros nombres más claro que sí que y el a y el c como dice ¿no? el a y el c son los antecedentes y el b y el d son los con c con c entonces teniendo que no se en cuenta los problemas siempre te van a ahondar en eso ¿no? si en los antecedentes suman 20 te dicen ¿no? o si en los consecuentes suman 10 o su diferencia en los consecuentes es 10 entonces más o menos ya tienes una idea ¿te das cuenta? de lo que se está hablando porque si te habla ya de antecedentes o proporción aritmética tú ya sabes cuál es la forma general que es a menos b es igual a c menos d que es lo que te quedaría hacer identificar cada uno de ellos si tú identificas cada uno de ellos ese es tu problema sigamos ahora de esto de acá se puede deducirlo de acá no es como una ecuación ¿no? a menos b es igual a c menos d yo simplemente el el d como está arrastrando acá lo paso sumado al otro lado se vuelve a más d y en el caso del menos b como está arrastrando paso sumado y con eso se deduce se deduce esto ¿no? sencillo por eso dice la suma de medios es igual a la suma de a la suma de externo pero eso le sale a aprenderme esto ¿no? ¿por qué? porque lo puedes deducir ¿no es así? no sean muy no traten de memorizar todo sino los términos importantes porque esto de acá no es tan difícil de deducir ¿no es así? entonces no se preocupen en ese aspecto no memoricen pero si que lo tengan en cuenta sí es bueno tenerlo en cuenta ahora vayamos ahora a terminologías específicas la proporción aritmética que vemos ahorita es una proporción aritmética general y hay de dos tipos de discreta y continua primero hay que empezar con la proporción aritmética discreta ¿cuál es la cualidad de la proporción aritmética discreta? ¿no? por ejemplo existen papas pero existen muchos tipos de papas ¿no es así? pero en este caso solamente existen dos tipos de proporción aritmética ¿está bien? empezamos con la primera ¿qué cumple? ¿cuándo se cumple que sus términos son diferentes en principio? o sea cuando tú veas que estos cuatro términos sean diferentes o sea no sean iguales ¿qué cumple? que es una proporción aritmética discreta ahora profesor ¿esa es la única manera de reconocerlo? no hay otra manera más ¿de qué manera? miren observación al último término D se le denomina cuarta diferencial de A B y C miren al último término D o sea a este D se le llama cuarta diferencial de esa manera uno lo reconoce también o sea si en el programa profesor me dicen si nosotros tenemos una razón aritmética y sabemos que la cuarta diferencial es 5 a ver a ver el problema te está diciendo que estás en una proporción aritmética discreta ¿fue necesario que te lo digan? no pero como ya mencionan a la cuarta diferencial ya significa que estás hablando de una proporción aritmética discreta entonces esa es la manera también de poder reconocer o también si te dicen que los términos de esa proporción aritmética son diferentes allá se te viene la cabeza entonces estamos en una proporción aritmética discreta ¿no es así? entonces de esa manera podemos hallar ahora un ejemplito para entender la cuarta diferencial la cuarta diferencial es de D ¿no? es D básicamente es D entonces si me dicen calcular la cuarta diferencial de 18 14 y 46 pongámoslo en orden A es 18 B es 14 y C es 46 ¿qué te están pidiendo? el D simplemente reemplazas 18 menos 14 es igual a 46 nada más profesor ¿sí? esto es una ecuación simple 18 menos 4 es 4 4 pasa restar 46 menos 4 es 42 el menos el que pasa a sumar x es igual a 40 x es igual a 40 ¿no es así? todos sabemos ecuaciones así es que en ese aspecto no tendría que haber un problema simplemente ¿qué es? reemplazar nada más o sea básicamente esto es todo en proporción aritmética discreta sí saber la forma que son diferentes y que existe el nombre de cuarta diferencial ¿no? que hace referencia a la letra D ahora si queremos hablar de proporción aritmética continua ya es otra cosa hay dos términos o hasta tres términos que se usan ¿cuál es la particularidad de una proporción aritmética continua? cuando los términos medios son iguales o sea los de acá ¿se acuerdan que estos son los términos medios y estos son los términos extremos ya? los términos medios cuando son iguales estamos en una proporción aritmética ¿ok? ahora profesor pero si no me dijeran que es una proporción aritmética continua como casi siempre pasa porque nunca te dice acá pero cuando te mencionan estos términos como media diferencial tercera diferencial o media aritmética o más que nada media diferencial y tercera diferencial ¿qué significa? que estamos en una proporción aritmética continua simplemente que te escriban esos términos ya estás ahí ahora ¿pero qué significa esto? a B se le denomina media diferencial o media aritmética ¿de quién? de A y C profesor ¿por qué se le denomina media diferencial? fácil mira este menos C pásalo a sumar sería más C este menos B pasalo a sumar al otro lado que quedaría B más B profesor pero B más B es igual a 2B ¿no es así? y este 2 está multiplicando al B claro este 2 lo puedo pasar a dividir al otro lado entonces vea que es igual A más C entre A más C entre 2 ah por eso se le llama la media diferencial profesor o la media aritmética claro porque la media aritmética se saca así ¿no es así? entonces por eso se le conoce como media diferencial o media aritmética profesor es necesario aprenderme que B es igual a más C entre 2 no, tampoco porque también lo puedes deducir simplemente puedes aprenderte esto pero si deseas aprenderte la forma general no hay ningún problema no hay ningún problema ahora porque al final se deducen pero la idea es que cosa que cuando te digan media diferencial digas ah, es el B nada más tú ya sabes la forma de la proporción aritmética continua lo único que te importa a ti es que la media diferencial sepa reconocer que es el B si te dijeran la media diferencial es 8 tú dices ah, entonces es una proporción aritmética continua entonces A menos 8 igual a 8 menos C nada más nada más y por último C se le denomina tercera diferencial tercera diferencial o sea cuando te hablan de tercera diferencial estás en una proporción aritmética continua entonces C como es el tercer término por así decirlo ya que el B se repite dos veces sería la tercera diferencial no sé si me dijeran si la tercera diferencial vale 4 tú de frente ya reemplazas A menos B es igual a B menos 4 porque ya estás hablando de tercera diferencial entonces estamos en una proporción aritmética continua ¿se dan cuenta? entonces hay que saber diferencial ¿cómo diferenciamos proporción aritmética directa y continua? discreta discreta y continua porque en el primero en la discreta solo se usa un término que es la cuarta diferencial que es una manera de reconocer de que es una proporción aritmética discreta y en el segundo caso que es la continua que hablan de media diferencial o media aritmética o tercera diferencial nada más sencillo ahora un ejemplo calcular la tercera diferencial de 78 y 65 ya Nicole que raro nadie está votando nadie ha votado nadie le suma así que que raro que haya pasado eso bueno me dice calcular la tercera diferencial recordad que la tercera diferencial ¿quién es? C entonces en tu cabeza ya está el C pero espérate 78 y 65 ¿cómo lo ubico? 78 va a ser el A y 65 va a ser el B acorde a la forma es A va primero 78 menos B65 ¿igual a quién? a 65 menos menos la tercera diferencial que le puedo poner C o X acá le pusieron un X pero al final esto es la tercera diferencial entonces simplemente resolvemos y X sale 50 y X sale 100 nada más profesor vamos en el caso de la media diferencial lo mismo me dicen calcular la media diferencial o sea que te están pidiendo B B con dónde se ubica acá entonces esto van a ser mis variables al final entonces por eso le ponen acá como es 28 y 20 primero comienzas con el 28 y le resta a quién el X que va a ser la media diferencial igual a quién a X menos menos B resuelves eso y te sale el valor de X nada más profesor nada más y como les dije acá la media diferencial de IC también se puede calcular de la siguiente manera que esto es igual a B pero eso ya se los demostré ¿está bien? pero ahí está por si acaso de repente dice profesor y eso cómo se demostraba les expliqué hace tres minutos aproximados ahora sigamos proporción geométrica cuando hablamos de proporción geométrica estamos hablando de igualdad de dos razones geométricas nosotros ya sabemos que una razón geométrica es una fracción igualado a un cano a una constante en este caso vamos a igualar dos razones ahí está y eso sería una proporción sí profesor ¿está aquí de nombres? claro que sí como en el otro caso ¿se acuerdan que A y D eran los extremos y B y C eran los medios? acá igualito ¿está bien? A y D son los extremos B y C son los son los medios A y C son antecedentes y B y D son conse consecuentes es la misma lógica ¿no? la misma lógica que la vez pasada en el caso de razones aritméticas bueno proporción aritmética era así ¿no? estos eran los antecedentes estos eran los consecuentes básicamente los números no cambian pero sí es una división acá hay una rest una rest ¿eh? ahora se puede deducir lo de acá ¿no? que el producto de medios es igual al producto de extremo ¿no? ¿cómo se deduce esto? porque el D está dividiendo pasa a multiplicar el B está dividiendo acá pasa a multiplicar y se deduce lo que tenemos aquí nada más no es otra cosa ¿sabes? no es una nueva fórmula ¿no? simplemente es una deduc una deducción ahora como en el anterior caso se van a dividir también en proporción geométrica discreta y proporción geométrica continua entonces hay que saber reconocer pero es casi lo mismo en el primer caso cuando hablamos de discreta ¿qué nos decían? que los términos son diferentes acá también es igual o sea los cuatro términos son diferentes los cuatro términos o sea A, B, C, D son diferentes son diferentes ahora en el anterior caso se hablaba de la cuarta diferencial ahora se habla de la cuarta proporcional ¿el profesor tiene la cuarta proporcional? el último término ¿qué sería? que sería el que está en la esquinita abajo ¿no? esa es la cuarta proporcional o sea profesor si me hablan de cuarta proporcional estamos hablando de una proporción geométrica discreta ah y o sea de esa manera reconozco de qué me están hablando claro de esa manera tú dices ah estamos acá en una proporción geométrica porque estamos usando ese término estamos en una proporción aritmética porque me dicen cuarta diferencial ¿no? hay que diferenciar cuarta diferencial estamos hablando de proporción aritmética cuarta proporcional estamos hablando de proporción geométrica discreta listo entonces un ejemplo fácil calcular la cuarta proporcional de 28, 14, 16 en el orden que te lo pongan pon primero 28 entre 14 es igual a 16 entre entre x recuerda que la cuarta proporcional es el 1 ¿no es así? ahí está resuelves 28 entre 14 2 ¿no? 2 es igual a 16 entre x el x como está dividiendo pasa a multiplicar sería 2x igual a 16 el 2 pasa a dividir ¿cuánto vale x? ahí está sencillo ¿no es así? no hay ningún problema en este aspecto creo yo y por último pasamos a la proporción geométrica continua que es lo más sencillo del mundo porque tiene la misma idea que la proporción geométrica continua ¿por qué? porque los términos medios son iguales a entre b es igual a b entre c profesor pero ¿cómo puedo reconocer una proporción geométrica continua? fácil ¿cómo lo reconoces? usando los términos ¿no? que sería en este caso sería media proporcional o media geométrica una de esas dos ¿está bien? una de esas dos ahora a c también se le llama tercera proporcional de a e b ¿no? ahora profesor b ¿qué es? b se le llama media proporcional o sea el b lleva ese nombre si me dijera la media proporcional de esta proporción es 5 tú de frente reemplazas acá 5 y 5 ¿no? porque ya sabes que estás hablando y una proporción geométrica continua ¿está bien? ahora en el siguiente caso a c se le llama tercera proporcional de a y b ah o sea c va a ser el nombre va a tener tercera proporcional si te hablan de tercera proporcional estamos en una proporción geométrica continua de la misma manera ahora ¿por qué se le llama media proporcional o media geométrica? porque la media geométrica es así mira multiplica en aspa o sea eso está dividiendo no pasa a multiplicar sería a c igual a el b está dividiendo pasa a multiplicar b por b b al cuadrado ahora este cuadrado lo puedo pasar como raíz raíz de a c es igual a b a esta expresión se le llama media media geométrica por eso le ponen ese nombre media geométrica o media proporcional ¿está bien? por esa razón le dicen que el b es igual a o b se le llama media geométrica nada más por eso nace su nombre ahora me dicen calcular la tercera proporcional de 40 y 20 tercera proporcional por eso el último término es la letra c entonces este va a ser mi variable entonces pongo un x y ordeno 40 y 20 primero va el 40 luego el 20 y el 20 se repite ¿no? otra vez arriba y lo pones ahí y lo dirías entre x 40 entre 20 2 20 entre 2 10 x vale 10 por último la media proporcional por eso si hablamos de media proporcional estamos hablando de b entonces como hablamos de b que decimos 48 entre x es igual a x al 3 multiplicamos en aspas 48 por 3 144 es igual a x por x x al cuadrado raíz cuadrada de 144 12 x vale x vale 12 y acá les expliqué ¿no? la media proporcional de z también se puede calcular con la siguiente vale listo nada más nada más ¿está bien chicos? entonces tengan cuidado si hay alguna duda de consulta que deja sugerencia pueden hacerla no hay problema ¿tienen alguna duda por ahí? si hay alguna duda que tengan pueden hacerla con confianza bueno en todo caso vamos a ir de la fuente de la consulta por ahí este elijan pares o impares creo que pongan en el chat pares o impares los problemas que ustedes van a hacer ustedes van a elegir esta vez que problemas van a hacer ustedes pares o impares ya lo que sobre yo lo voy a hacer o sea ahorita ustedes elijan para ustedes pares o impares pares o impares ustedes elijan hacerlos los ejercicios esta vez ¿está bien? pares o impares pongan en el chat pares o impares al privado como desee no se genera el problema creo que voten 30 segundos tiene el comisión 30 segunditos listo chicos entonces acaba el tiempo necesito que uno más vote porque hay un empate necesito que uno más vote uno que no haya votado claramente uno que no haya votado por favor le explico que uno más vote pares o impares por favor listo entonces sería impares ¿está bien? ustedes van a hacer los impares y yo voy a hacer los pares ¿está bien? como ganan los impares ustedes hacen los impares y yo voy a hacer los pares listo chicos entonces como siempre les pido que salgamos de la reunión y volvamos a entrar otra vez ¿no? en 5 segundos no se demore mucho solamente 5 segundos de paso veo quienes están atentos y quienes están listo chicos los espero 5 segundos bueno chicos ahora vamos a empezar con la parte de ejercicios ustedes eligieron hacerlos impares entonces a mí me toca hacerlos los pares listo entonces yo voy a hacer los pares problema número 2 en una proporción geométrica continua la suma de los extremos es 90 y la diferencia de los mismos es 54 entonces hay que recordar un poco proporción geométrica continua proporción geométrica continua ¿qué forma es? A entre B es igual a B entre C listo eso es lo primero que tengo que hacer poner que va a ser A entre B igual a igual a B entre C es así listo ¿qué pasa? me están diciendo de datos que la suma de los extremos es 90 a ver los extremos ¿qué les van a ser? el A y el C entonces la suma de los extremos de 90 entonces sumo A más C es igual a 90 sencillo hasta ahí luego y la diferencia de los mismos es 54 estamos hablando de los mismos de antes entonces A vale 18 y C vale 22 no, perdón 62 no, 72 72 A vale 18 sí, yo digo que A vale 18 ya ahora vamos a ver lo que dice su compañero está bien lo que se hace acá usualmente ¿qué es? una suma ¿no? cuando tengas una suma y una diferencia de términos lo que hace es sumarse los términos así y los sumamos de tal manera que digo de frente ¿no? A más A 2A C menos C 0 o sea 2A va a ser igual a 90 más 54 que sería 140 y 44 como este 2 está multiplicando pasa a dividir ¿cuánto sería? A A vale 70 y 72 ahora reemplazando acá el A 72 lo reemplazamos pasa a restar ¿C cuánto vale? 18 claro entonces ya hallamos A y hallamos C profesor ¿eso tengo que hallar? no lo sé ahora vamos a ver me dicen hallar la media proporcional profesor ¿qué era la media proporcional? vamos a recordar la media proporcional era era B entonces tengo que hallar B todavía porque no he hallado B no sé si entonces digo A va a ser igual a qué A 72 entre B igual a B entre 10 B entre 18 B pasa a multiplicar y 18 pasa a multiplicar al otro lado claro 72 estaría así por 18 es igual a B por B por B ¿no sé? voy a poner aquí sin el chat ¿por qué se sale 18? ahí te vamos a ver ahí te vamos a ver no te preocupes vamos a repasarlo 640 ¿cuánto sale 72 por 18? 648 ah no 72 por 18 sale 1296 1296 mira le voy a decir una técnica cuando ustedes tengan números muy grandes este es un número chiquito pero les puede servir para aprender para hacer un número grande 72 por 18 es igual a B por B no sé si y B por B es B al cuadrado miren ah 72 es igual a 9 por 8 ¿no es así? no estoy diciendo nada extraño como está multiplicando digo por 18 es 9 por 2 ¿no es así? lo estoy transformando en multiplicación y es igual a B al cuadrado ¿por qué? 9 por 9 9 al cuadrado 8 por 2 16 9 al cuadrado por 16 es igual a B al cuadrado profesor pero 16 es 4 por 4 o sea 4 al cuadrado ¿no? 16 es 4 al cuadrado profesor mira acá le puedo sacar la raíz a este cuadrado claro porque todos están con cuadrado si le saco la raíz ustedes ya saben leeré ¿qué pasa con la raíz? afecta a cada uno de los de los que están adentro ¿no? raíz de 9 al cuadrado 9 por raíz de 4 al cuadrado 4 ¿cuánto es 9 por 4? 36 ¿no es así? si tienes más práctica la vas a hacer más rápido ¿no? acá ya te hubiera salido la respuesta entonces ¿ve cuánto sale? 36 profesor ¿esto sirve? claro porque a veces tienes números a veces de 4 cifras multiplicado por 4 cifras no vas a tu calculadora no va a alcanzar para eso entonces ¿qué se hace? se usa de esa manera ¿saben? o bueno yo la uso pero creo que sí se usa de esa manera su compañero decía profesor ¿cómo sale 18? no hay problema 18 sale de esta manera tú simplemente ya ya haces a ¿no es así? entonces acá lo reemplazas a sería 72 más c ¿no es así? acá lo reemplazas ¿es igual a qué? a 90 lo reemplacé ahora el 72 está sumando vas a restar 90 90 menos 72 ¿cuánto sale? c vale 10 c vale 18 de ahí sale que c vale 18 ¿está bien? reemplazando nada más reemplazando recuerda que ya tienes un dato el otro dato ya lo puedes lo puedes hacer listo entonces nada más o sea al final que me pedían que haya la media proporción que sería el B ya llamo a la media proporción ahí está la media proporción sería 30 y 36 ¿no? y acá le ponemos media proporcional ¿no? para saber de qué estamos hablando o qué es lo que hayan hallado porque a veces no sé qué cosa me pueden decir ¿no? ¿qué has hallado? A C ¿qué cosa? me tienen que me tienen que poner así ¿no? media proporción y ahí lo pongo ¿eh? listo sigamos problema número 4 ¿qué me dicen? hallar la tercera diferencial entre la media proporcional de 9 y 16 y la cuarta proporcional de 10, 15 y 14 ¿qué? vamos a empezar esto es como un poquito para entender parte por parte me dicen haya la tercera diferencial ya si me están hablando de la tercera diferencial me están hablando de una proporción aritmética continua ¿sí o no? porque cuando hablábamos de proporción este aritmética discreta hablaban de la cuarta diferencial pero cuando hablan de la tercera ¿qué forma tiene? tiene esta forma ¿no? A menos B es igual a B menos C ¿y cuál era la tercera diferencial? de acá o sea me están pidiendo hallar esto pero me dicen entre la media proporcional de 9 y 16 o sea esto va a ser un número la media proporcional de 9 y 16 es un número y la cuarta proporcional de 10, 15 y 14 ese es otro ese es otro número o sea voy a hallar dos números sí primero empezamos con la primera la media proporcional de 9 y 16 a ver profesor ¿cuál era la media proporcional? vamos a recordar la media proporcional era cuando era una proporción geométrica con continua ¿no es así? entonces decimos ah ya entonces tiene la forma de A entre B igual a B entre C ¿no es así? ahora no es lo mismo pero le estoy poniendo la forma ¿qué significa? que si me piden la media proporcional tengo que ponerle 9 y 16 ¿no? entonces sería así 9 entre 16 igual a 16 entre entre A ¿está bien? ya que él va a ser el primer término que tengo que hallar ¿está bien? le estoy poniendo A porque al final va a ser el primer término que tengo que hallar entonces digo A ¿va a ser igual a qué? A va a ser igual a 16 por 16 ah no, 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 no me estoy confundiendo me estoy confundiendo corríjame chicos la media proporcional ¿quién sería? el A o sea lo de acá sería lo del medio ¿es así? sería lo de lo de acá atentos ¿ah? recuerden que la media proporcional es el que está en el medio o sea el B el B se le llama media proporcional ¿está bien? tengan cuidado si me equivoco corrija ¿ah? eso también lo voy a tener en cuenta a usted listo entonces el A va a ser la media proporción la media proporción es lo que está en el lo que está en el medio listo entonces sería como 9 el 16 el 16 pasa a multiplicarlo sería 9 por 16 es igual a A por A que sería pero yo sé pues lo que A es 3 al cuadrado y es 16 4 al cuadrado si le saco la raíz cuadrada de esto sería 3 por 4 A valido ¿sí? claro A vale A valido ¿listo? ahora primera idea ahora falta todavía la cuarta proporcional del 10, 15 y 14 que me va a representar ¿quién? me va a representar el B listo entonces decimos ¿cuál será la cuarta proporcional? la cuarta proporcional cuando nos hablan de cuarta proporcional es geométrico ¿no? pero en este caso sería discreto o sea ¿cuál sería la forma? M N igual a P entre Q o sea términos diferentes y la cuarta proporcional ¿quién es? el que está acá en el último en el último término entonces decimos la cuarta proporcional sería 10 15 y 14 ¿no es así? entonces vamos arreglando ¿no? los datos que nos dan 10, 15, 14 y la cuarta proporcional sería el último que sería que sería B ¿vale? ahí lo ponemos ¿cómo? como B ahora simplemente multiplicamos ¿no? B pasa a multiplicar sería 10 por B y el 15 también pasa a multiplicar el otro lado sería 14 por 15 el 10 pasamos a dividir sería 14 por 15 entre el 10 sacamos como está dividiendo sacamos quinta quinta, ¿no? quinta, 3 quinta, 2 21 claro la mitad 7 la mitad 1 ¿no? ¿cuánto sería B? 21 ¿no? 7 por 3 21 1 cruzó o sea ahí hay A y B y allá esté A y B ahora ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta? como nosotros nos pedían la tercera diferencial como nosotros nos pedían la tercera diferencial vamos a tener que darnos cuenta de algo muy pero muy real miren yo había dicho que esto va a ser A menos B igual a B menos C ¿pero qué pasó? el B es mayor que el A entonces sería de esta forma no tendría que cambiar tendría que cambiar recuerden que cuando hablábamos de tercera proporcional ¿dónde está? no, hasta acá no, no ah no ah no, no me están pidiendo ya la tercera proporcional la tercera diferencial un ratito no, la tercera diferencial claro me están pidiendo ya la tercera diferencial que sería cuando es proporción aritmética continua acá está cuando me piden la tercera diferencial me están pidiendo hallar el C ¿no es así? el C ahora pero esta diferencia profesor ¿puede ser negativa? no la idea es que no sea negativa sino que sea positiva por lo tanto si yo quería hallar la última o sea supongamos que así sea M menos N es igual a N menos B esa es la manera ahora si el 21 va a ser mayor que el 12 no puede ser 12 menos 21 sino tiene que ser 21 menos 21 menos 2 entonces siguiendo la lógica para llegar a la tercera diferencial de estos dos números tendría que ser así 21 menos 12 ¿es igual a quién? a 12 menos ¿la tercera qué? la tercera diferencial ¿qué le vamos a poner C? ahí está entonces de esa manera profesor sí cuando despidan así traten de ordenarlo para que la diferencia sea positiva siempre ¿está bien? 21 menos 12 9 es igual a 12 menos 1 ahora el C pasa a sumar C vale 3 claro C vale C vale 3 entonces ¿cuánto sería la tercera diferencial de todo eso? 3 ¿está bien? tengan en claro eso bastante en claro las diferencias ¿está bien? este es un buen problema para saber ¿qué pasaría a producir si tengo de esta manera? 21 y 12 ¿quién va primero? el 21 más primero luego el 12 luego vuelves a repetir el 12 y luego el C profesor entonces no puede ser 12 menos 21 igual a 21 menos C no porque acá se forma un negativo ¿está bien? listo ahora problema número 6 si tienen alguna duda pueden consultar no hay ningún problema les he dicho si tienen dudas mientras estoy haciendo ejercicio pueden interrumpir mientras sea solo para los ejercicios sigamos problema número 6 en una proporción alimérica continua se sabe que los extremos son 10 y 4 hallar la media diferencia sencillo ¿no? me dicen en una proporción alimérica continua proporción alimérica continua estamos hablando de A entre B igual a B en C los extremos son 10 y 4 o sea los de acá son 10 y o son 10 y 4 sería 10 B espérense ¿no? estamos hablando de proporción alimérica ¿no? tienen que corregirme pues tienen que corregirme proporción alimérica continua que es A menos B es igual a B menos es igual a B menos C ¿no es así? entonces los extremos serían 10 y 4 o sea sería 10 menos B es igual a B menos 4 ¿no es así? listo el B menos 4 pasa a sumar sería 10 más 4 2 el B que está arrastrando pasa a sumar B más B 2B B es igual a B es igual a 7 ¿cuál es la media diferencial? la media diferencial es B nada más o sea cuando hablas de proporción aritmética continua tienes que saber de que son los términos medios son son iguales para comenzar y cuando dicen aritmética es porque diferencia ¿saben? cuando dicen que es geométrica es división ¿saben? listo entonces la media diferencial sería 7 esta sería la media diferencia diferencia y por último ya para acabar sería la número 8 la número 8 que nos dice a ver en una proporción geométrica continua primero hay que identificar proporción geométrica continua estamos hablando de proporción geométrica o sea es una división continua o sea A entre B es igual a B es igual a B tengo la forma general ¿qué me dicen? el producto de los cuatro términos es 50.625 me piden hallar la media la media proporción o sea me están pidiendo hallar B ¿no es así? entonces lo que tenemos que hacer en este caso es decir a ver el producto de los cuatro términos o sea de A de B de B y de C entonces digo A por B por B por C es igual a 50.621 esto sería igual a A por B al cuadrado por C es igual a lo mismo ahora fíjense en algo se han dado cuenta de algo muy curioso este C puedo pasar a multiplicar y este me pasa a multiplicar yo puedo decir que A por C es igual a B al cuadrado o sea si esto de acá lo ordenara porque también puedo decir así ¿no? A por C es igual por B al cuadrado no hay ningún problema este A por C que es igual a B al cuadrado o sea yo puedo decir que este B al cuadrado por B al cuadrado igual a 50.625 básicamente ¿qué estoy haciendo? reemplazarlo ¿sí? he reemplazado he reemplazado acá ¿cuánto es B al cuadrado por B al cuadrado? B a la cuarta ahora B a la cuarta va a ser igual a cuánto? a 50.625 ¿cuánto es raíz cuarta de este número? a ver ¿quién me lo dice? ¿cuánto es raíz cuarta de 50.625? a ver son 1 son 1 de ahí está por ahí a ver yo también sería 15 15 ¿no es así? muy bien 15 entonces ¿eso es lo que me pide? sí porque esa es la media proporción esta es la media proporción vamos esta sería la media proporcional profesor ¿fue necesario? ya la hice ¿no? recuérdate que siempre tienes que enfocarte en lo que te pide como en este caso la media proporcional era B mira te salió te salió así es que no esperes casi siempre no no es casi siempre que los datos sean para ya directamente todos ¿no? si no lo neces lo necesario siempre lo necesario nunca vayas buscando algo de eso listo chicos entonces esa sería la última pregunta que me tocaría a mí en este caso ya para ustedes les tocaría los impares vean la 7 la 5 la 3 y la 1 ¿saben? como han estado participando más o menos por ahí les voy a compartir el material y también ahí a ustedes ya ven pues en el PDF ¿saben chicos? si hay alguna duda pueden hacerlo no hay ningún problema si tienen alguna duda pueden hacerlo ¿está bien? su práctica bueno el material de lo que hemos hecho ahorita se lo voy a subir a su claro y voy a habilitar también la zona de práctica para que vayan avanzando si desean pueden ir avanzando desde ahorita ¿no? ahorita lo voy a subir a su claro o si desean pueden descansar un rato la idea es que la clase acabe bueno que el examen acabe 10 y tanto no 9 y 55 ¿no? la idea es que el examen acabe 9 y 55 así es que ahorita mismo subo el material ahorita subo el material para que ustedes lo vean hay un ratito los archivos los subo los subo browse spart escritorio aritmética 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 listo entonces ahí estoy subiendo chicos el material para que lo tengan ahí están con los ejercicios que ustedes tienen que hacer así que no hay ninguna excusa ahí les estoy dejando los ejercicios en pdf para que vean en la parte aritmética proporciones en el claro van a encontrar ese material y habilitar también para la práctica aritmética ¿saben chicos? entonces nos volvemos a conectar entonces en todo caso a las 9 y 35 todos 9 y 35 y para responder a sus consultas o dudas que tengan de la práctica ¿saben? ya saben ustedes hacen los impares ustedes hacen los impares y tienen tiempo hasta las 9 y 58 ¿saben? o hasta las 10 hasta las 10 les voy a dar plaza ¿saben? tienen hasta las 10 de la mañana para que hagan las preguntas ¿saben chicos? listo entonces nos vemos 9 y 35 nos conectamos otra vez hasta ahora ¿saben chicos? nos vemos chau chau 9 y 35 sean puntuales o 9 y 35 ya mandé su material para que vean y las preguntas listo chicos entonces vamos a comenzar con la resolución de los ejercicios de los impares que fue su práctica así que empezamos con la número 1 ¿qué me decía la número 1? el producto de los extremos de una proporción geométrica es 12 ahí es el producto de los 4 termos profesor acá no me especifica si es discreta o continua miren no importaba si considerabas discreta o continua igual que iba a salir el problema ¿saben? no importaba ahora si sale continua si lo consideramos digo discreta una proporción geométrica discreta sería así ¿no? A entre B es igual a C entre B ¿qué deducimos de acá? que el D pasa a multiplicar y el B pasa a multiplicar sería A por D es igual a 12 eso podemos deducir eso podemos deducir ahora pero me están dando el dato que el producto de los extremos es 12 o sea que A y D su multiplicación es 12 ahora pero me están pidiendo que hay el producto de los 4 termos entonces como me están pidiendo eso que digo A por B por C por D acá está profesor pero si me están pidiendo esta multiplicación ¿cómo lo voy a hacer si no tengo ninguno de los valores? pero ¿qué te parece si le ordenas un poquito la multiplicación y pones A por D por B por C que es lo mismo solo lo estoy ordenando ¿por qué? porque A por D es igual a quién a B por C y yo sé que A por D vale 12 entonces ¿qué puedo decir? que B por C también vale que B por C vale 12 ah ya o sea esto sería 12 por 12 ¿cuánto es 12 por 12? 144 nada más profesor nada más si lo hacías por continua también te saldría ¿está bien? no hay problema si lo hiciste por una por otra no pero la idea es que sea así a veces cuando no te dice qué proporción geométrica es asume que es proporción geométrica discreta ¿está bien? usualmente es así sigamos problema número 3 la suma de la media diferencial de 28 y 12 con la cuarta diferencial de 18 12 y 10 es igual a acá hay que leer bien te están diciendo la suma te están viendo la suma de dos cosas recuerda que la suma es de uno con otro o quizás un poco más ¿no? pero ¿de quiénes? de la media diferencial de 28 y 12 acá va a salir un número ¿con quién? con la cuarta diferencial de 18, 12 y 10 acá me sale otro otro entonces tengo dos números que hayar y de esos dos números ¿qué tengo que hacer al final? sumarlos primero la media diferencial de 28 y 12 la media diferencial es el que está en el medio entonces 28 menos m es igual a m menos 2 entonces m pasa a sumar 2m 12 pasa a sumar 28 más 12 40 2 pasa a dividir 40 entre 2 20 entonces el primer número o sea la media diferencial de 28 y 12 ¿cuánto es? 20 ahora me falta la cuarta diferencial de 18 12 y 10 ¿cómo sería la cuarta diferencial? se ordena ¿no? 18 menos 12 es igual a 10 menos la cuarta diferencial que sería en este caso n ¿no es así? listo, resuelvo 18 menos 12 6 igual a 10 menos n 6 pasa a restar 10 menos 6 4 ¿cuánto vale n? n vale n vale 1 ¿está bien? ahora me están pidiendo la suma ¿de quién? de la media diferencial con la cuarta diferencial simplemente sumaba m más n y te salía tu resultado que sería 20 problema número 5 el problema número 5 si ustedes han repasado razones van a poder hacerlo si es que no era problema fuera del mundo fuera de algo que no se haya hecho al menos ¿verdad? por ejemplo ¿qué nos dicen? en una proporción geométrica continua ya les estoy diciendo que es continua entonces ya tiene esta forma ¿no? así ya lo vamos poniendo que tiene esa forma los términos extremos están en la relación de 4 ya sabemos interpretar eso ¿no es así? eso lo vimos en razones los términos extremos o sea a y c están en la relación de 4 a 9 o sea a entre c es igual a 4 entre siendo su suma 65 ¿suma de quién? de los términos pues ¿no? a y c o sea a más c es igual a 65 ahora pues usted nos enseñó que cuando tendríamos una relación o una razón ¿qué tenemos que hacer? multiplicar por una constante arriba k y una constante abajo k de tal manera de que puedo decir que a va a ser igual a quién? a 4k y que c va a ser igual a quién? a 9k ¿no? o 9 por k o 4 por k como quieras decir entonces reemplazo a va a ser 4k c va a ser 1k 4k más 9k 13k 3k va a ser igual a quién? 65 o sea ¿sí? vas a dividir ¿cuánto vale k? k vale 5 pero solo entonces a mí ¿qué me piden? le piden la media proporcional entonces están pidiendo allá b pero yo sé que b ¿a qué es igual? a por c es igual a b al 4 el cuadrado o sea ¿sí? multiplica multiplica ahora reemplazamos los valores de ahí c a vale 4k c vale 9k reemplazo 4k por 9k 4 por 9 36 k por k k al cuadrado profesor yo sé que 36 es 6 al cuadrado y que k al cuadrado que igual si le saco la raíz a esto ¿qué me queda? raíz de 6 al cuadrado 6 raíz de k al cuadrado k 6 por k 6 por 5 30 también puedo reemplazarlo de frente ¿no? decir k vale 5 entonces a vale 20 y c vale 45 ¿no? pero estoy haciendo otra manera para que lo tengan en cuenta como les digo para hacer números más grandes ustedes a veces en la academia o en la universidad cuando le cuando le salen de admisión preguntan números más grandes entonces este método le funciona por ejemplo a San Marcos no les permite calculadora ¿no es así? pero a la uni sí pero a veces también los números son tan grandes que a veces no puedes sacarle raíz ¿no? una raíz con tu calculadora entonces es bueno saber esa técnica sí les recomiendo que le aprendan por si acaso listo problema número 7 entonces el problema número 7 nos dice si la tercera proporcional de 9a es 25 miren la tercera proporcional nos están diciendo que la tercera proporcional vendría a ser ¿quién? una proporción geométrica continua entonces si la tercera proporcional era lo que quedaba abajo o sea A entre B es igual a B entre C esta es una proporción geométrica continua pero ¿cuál es la tercera proporcional? el C entonces eso es lo que yo quiero hallar bueno eso es lo que me dan ¿no? porque me dicen que es 25 me están dando de dato eso o sea que digo 9 y A sería 9 entre A es igual a A entre 25 ¿por qué acaba de 25? porque es la tercera proporción resuelvo 25 pasa a multiplicar 25 y la pasa a multiplicar al cuadrado que digo 9 es 3 al cuadrado 25 es 5 al cuadrado raíz de esto sería 3 por 5 ¿cuánto vale A? A va entre 15 sencillo sigamos pero me dicen hallar la cuarta proporcional de A 35 y 2 a ver a ver la cuarta proporcional ya sería una proporción geométrica bueno discreta no discreta que sería A entre B es igual a C entre D entonces la cuarta proporcional ¿qué va a ser? este D eso es lo que yo quiero hallar entonces hay que ordenarlo primero me dicen que es el A 35 y 2 entonces sería A entre 35 es igual a ¿quién? a 12 entre D ¿es así? listo ahora pero yo tengo A claro vale 15 entonces lo reemplazo ¿qué digo? 15 y 35 tiene quinta entonces hay que simplificar ¿no? quinta 3 quinta 7 ¿qué me queda? 3 entre 7 es igual a 12 entre D ahora el D pasa a multiplicar y el 7 pasa a multiplicar te quedaría 3 por D es igual a 7 por 12 3 pasa a dividir tercia 1 tercia 4 7 por 4 28 ¿cuánto vale la cuarta proporcional de esto? 20 28 ¿nada más profesor? nada más entonces ojalá les haya parecido sencillo la práctica miren podía hacer la media ahora ya saben que su tarea es copiar la clase o bueno los que tengan impresión en prima pero la idea es que lo copio porque es mejor de paso a paso y los ejercicios si lo copian por favor uno que hay uno que me está diciendo que no tiene cuaderno bueno se tiene impresora pero bueno este en el caso de la tarea háganlo también por favor eso sí háganlo a mano no lo estén haciendo de otra manera esos son los 3 ejercicios de su tarea y la tarea extra que yo les digo tarea extra son para los que no han dado su práctica los que no han dado su práctica ¿qué pueden hacer? copiar los ejercicios pero acá me ponen una explicación breve ¿está bien? una explicación breve de qué es lo que se estuvo haciendo acá qué es lo que se hizo acá no mucho claramente pero que sea específico muy muy detallado esa parte para entender de que estás comprendiendo lo que estás haciendo en cada ejercicio ¿está bien? si quieren puntos extras también puedes hacer pero eso es más que nada para los que no han dado la práctica por X motivos ¿está bien? y recuerden que la semana pasada se subió un video de razones y solamente una persona lo ha visto o sea los demás solo entraron lo vieron de casualidad y se salieron o sea no lo vieron no lo repasaron yo también voy a tener en consideración eso para la revisión de sus tareas por ejemplo o para traer su calificación porque los que no dan la práctica se suponen que tienen que ver el video para ver qué cosa cómo se explica ¿está bien? estoy advirtiendo a ver ¿en qué parte empiezas la tarea y la clase? la tarea o sea la tarea al final es copiar la clase con la tarea es decir juntos o sea todo junto la tarea es todo eso copiar la clase con los ejercicios más hacer la tarea que está acá ¿no? ahora en el caso de la tarea extra que les digo para los que quieren juntos o para los que no han dado su práctica eso sí va a ir a zona de a zona de práctica ¿está bien? en zona de práctica me mandan eso pero tarea es lo que es para todos o sea sí la tarea que ya saben cuál es tienen una semana el día de hoy voy a ver quiénes han enviado sus tareas ¿está bien? de la semana pasada y voy a también estar viendo si están viendo o no están viendo los videos que se están haciendo por ejemplo este video lo voy a mandar en la tarde o en la noche más o menos así que estén atentos chicos bueno entonces voy a tomar asistencia listo y esto va a ir a la última página del pdf ¿no? ahí van a poder visualizar su asistencia o su no asistencia yo siempre les he dicho que se tiene que quedar hasta el último así que los demás que me digan pues hoy yo sí estuve lo siento de repente tienen alguna excusa en su internet y ya bueno se agradezco listo chicos si tienen alguna duda si tienen alguna duda por favor las dudas si tienen alguna duda en algo pueden consultar bueno chicos eso sería todo por hoy espero que tengan la clase y nos estaremos viendo en próxima semana ya pues próxima semana todos los días chicos cuídense a pasar entonces y tengan un buen fin de semana chao chao chicos chao 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 chao